¿Qué es tu cosa favorita de las bodas? Mi cosa favorita de las bodas es el amor Porque en las bodas Todo el mundo anda como que... ¿Me estás agarrando la mano? Wow, porque estamos como que en matrimonio Claro, me estás hablando del amor Bueno, es el amor porque todo el mundo Me da mucha risa que me agarren la mano en cámara No sé por qué Qué grosero, chico De verdad Con la gente de Patreon, no Papi, es Patreon Mira, chiqui, la gente de Patreon está pagando 5 dólares Esto es Patreon, papi, no puedes dar la espalda Mira, ven Papi, ¿por qué te pones así? ¿Quieres decir algo? Yo no soy un perro de circo Para que estén aquí viéndome todo el día Bueno, sí, sí, Fulgente me decía como que Como que porque me estaba casando tan joven ¿Qué opinas tú? Había gente que pensaba que estaba preñacha Ah, eso fue otra Seguro la preñó Cuando nos dijimos que nos íbamos a casar Fulgente dice Yo me había espreñado Además, como si yo fuese una vaina Que le metiste una cosa adentro Sí, 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 sí Como que no concebían Que por decisión propia Porque uno se quiere y ya Nos quisiéramos haber casado A esta edad ¿Tú recomendarías a la gente que se casara joven? Yo recomiendo a la gente que se case cuando lo sienta Cuando sienta que sea el momento O sea Tú tienes 12 años Estás en el colegio Y estás enamorado de tu maestra de castellano Cásate ¿Tú crees entonces que el verdadero matrimonio son los hijos? El verdadero matrimonio Coño, yo creo que sí O sea Qué buena pregunta Yo creo que lo que sella una relación de por vida Eh... O sea, un hasta que la muerte nos separe en serio Son los hijos Porque de resto Obviamente nosotros tenemos Tú dices que esta generación Tiene demasiados perros y gatos Porque tienen miedo al verdadero compromiso Que es que... Sí, como que entendimos que el verdadero compromiso Es tener hijos De olas Y no un papel Está obligando Estar en una boda Verga, sería increíble Estar en una boda Donde alguien se oponga Como, como... Mira... Mira, sería demasiado en como Pero sería demasiado increíble estar O sea, estar de mitad Alguien aquí ha ido a una boda Que alguien se haya... Yo creo que eso es de las películas Nada más Pongan en los comentarios Echen el cuento Si estuvieron en una boda Donde pasó eso Sería increíble Cosas de buen matrimonio La gente tiene que llorar Porque si tú vas a una boda Donde el público... Bueno, tú ya es media hora queriendo llorar No terminas aquí de llorar No, pero es que yo estoy sensibilita Sensibilita Oye, tú eres el Patreon Que te quiebras No, ha pasado ya dos veces Que te quiebras en el Patreon Es que son temas profundos Que te quiebras en el Patreon